Acepto trabajar con ustedes. A partir del momento que tú tomes esa decisión, Catalina Santana está muerta. Necesito regresar por última vez a Colombia. El mero mero del cártel de Sinaloa nos quiere ver en una semana. ¿Qué es este día tan maravilloso? ¿Catalina? Sin seno sí hay paraíso. Mañana, 9 p.m. 8 p.m.